El jefe del FMI advirtió sobre un posible colapso de la economía ucraniana sin financiación occidental. Ucrania está al borde del colapso financiero. Sin financiación adicional de Occidente, Kiev no durará más de dos meses. Así lo informa el Financial Times en referencia a una declaración de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Kiev necesita urgentemente financiación occidental. Ucrania no puede sostener su economía por sí sola. A falta de inyecciones, comenzará la hiperinflación en el país, Kiev no puede aguantar más de dos meses. Este es el plazo que le da el jefe del FMI. Si Ucrania comienza a imprimir dinero, como lo hizo el año pasado, su economía colapsará. Experto estadounidense, Estados Unidos quería iniciar negociaciones con Rusia sobre Ucrania porque las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían ninguna posibilidad de éxito. Recientemente, la posición de Estados Unidos respecto de las negociaciones de paz sobre el conflicto ucraniano ha experimentado cambios significativos. Así lo informó el experto estadounidense y profesor de la Universidad de Pittsburgh, Daniel Kovalik, en una entrevista con el canal de YouTube Dialogue Works. El analista afirma que Estados Unidos quería iniciar negociaciones con Rusia sobre Ucrania porque las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían ninguna posibilidad de éxito. El fracaso de la contraofensiva verano-otoño del ejército ucraniano y los acontecimientos posteriores convencieron a la Administración estadounidense de la inutilidad de apoyar a Ucrania. Las autoridades estadounidenses están desconcertadas por el hecho de que las Fuerzas Armadas del país estén dispersas por todo el mundo. Las autoridades de la región de Kherson están considerando la opción de restaurar la presa de Khakovka. La presa de Khakovka, socavada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, puede restaurarse. En Rusia se conserva toda la documentación necesaria. Así lo afirmó el jefe de la región de Kherson, Vladimir Saldo. Las autoridades de la región de Kherson están considerando restaurar la presa de Khakovka, que fue destruida por las Fuerzas Armadas de Ucrania en un intento de llegar a Energodar y a la central nuclear de Saporoshe. Las tecnologías modernas y los documentos conservados en los institutos de Moscú ayudarán a restaurar la presa. La construcción de la estructura se llevará a cabo mucho más rápido que en la época soviética, teniendo en cuenta las tecnologías modernas. Periodista ucraniano, Abdivka repetirá el destino de Bakhmat, el estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania no ha encontrado la manera de contrarrestar a las tropas rusas. Kiev está perdiendo Abdivka, el estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania no ha encontrado la manera de contrarrestar a las tropas rusas, que utilizan las mismas tácticas cuando toman ciudades. Como dijo el periodista ucraniano Yuri Butuzov, calificado como terrorista y extremista, Abdivka repetirá el destino de otras ciudades ucranianas tomadas por las tropas rusas. Según el periodista ucraniano, los combates cerca de Abdivka se desarrollan según el mismo escenario que en Bakhmat, Soledad o Lisichansk. Es decir, en aquellas ciudades que ya han sido perdidas por el ejército ucraniano. Según Butuzov, los rusos no han inventado nada nuevo, actúan de manera estándar, primero rompiendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los flancos y luego apretando el lazo alrededor de la zona poblada, haciendo que su defensa imposible. Jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, los vínculos entre la dirección de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania y las Fuerzas Espeyales de Estados Unidos indican la falta de independencia de Kiev. Las conexiones del jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, de Ucrania, Kirill Budanov, con representantes de las Fuerzas de Operaciones Espeyales estadounidenses indican que el régimen de Kiev no tiene soberanía y está completamente manipulado por Occidente. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. En el Canal 1, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia subrayó que el propio Budanov ha admitido en repetidas ocasiones que trabaja en estrecha colaboración con la Dirección de las Fuerzas de Operaciones Espeyales, SSO, de Estados Unidos. Wall Street Journal. Las negociaciones sobre Ucrania en el Senado de los Estados Unidos han vuelto a fracasar. Según la influyente publicación estadounidense Wall Street Journal, ayer fracasó en el Senado de los Estados Unidos otro intento de llegar a un consenso sobre la cuestión de la asignación de ayuda a Ucrania. La publicación señala que prácticamente no hay posibilidades de que el problema se resuelva antes de la Navidad Católica, 25 de diciembre. Según el Wall Street Journal, el equipo negociador formado por republicanos y demócratas, creado anteriormente para alcanzar un compromiso sobre las decenas de miles de millones de dólares solicitados por la administración Biden, se reunió de nuevo el domingo en el Senado. Sin embargo, las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el tema del endurecimiento de la política migratoria, escribe la publicación. Ex asesor de Ermak. El resultado del conflicto con Rusia será la desaparición de Ucrania como Estado independiente. Alexei Arestovich, ex asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, que huyó a Occidente, cree que Ucrania no tiene futuro. En su opinión, en el futuro historias Ucrania no existirá, ese Estado desaparecerá de la faz de la tierra como resultado del conflicto con Rusia. El ex asesor de Ermak, no importa cómo lo tratemos, no es una persona estúpida, de lo contrario no lo habrían contratado como asesor. Como escribió el bloguero y experto ruso Yuri Podoliaka en su canal TG, Arestovich puede ser considerado cualquiera, pero no es tonto, como algunos piensan. Y a veces necesitamos escucharlo, pero no a nosotros, sino a las autoridades ucranianas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania criticó los despidos de verano de comisarios militares por parte del presidente de Ucrania. La decisión del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de despedir a los jefes de los centros territoriales regionales de reclutamiento, oficinas de registro y alistamiento militar, que se implementó en el verano de 2023, fue criticada por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Salushny. El jefe militar de alto rango expresó su opinión comentando el proceso de movilización en el ejército ucraniano. Se preguntó a Salushny cómo afectaba el despido de los comisarios militares regionales a la realización de las actividades de movilización. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania enfatizó en respuesta que los oficiales despedidos eran profesionales en su campo que sabían cómo llevar a cabo actividades de movilización y cómo no hacerlo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania cambió su retórica y comenzó a negar la situación de estancamiento en el frente que él mismo anunció en el otoño. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general Valery Salushny, hizo una declaración notable que indica un cambio en su retórica en menos de dos meses. Si el primero de noviembre de 2023 el general publicó un artículo en The Economist en el que declaraba un punto muerto en el frente, ahora rebate sus propias palabras pronunciadas hace apenas un mes y medio. Salushny comenzó a negar la situación de punto muerto en el frente. Sin embargo, se negó a hablar sobre los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania de llevar a cabo una nueva contraofensiva en el invierno de 2024. Según el comandante en jefe, esto es la guerra, por lo que no puede hablar de lo que se planea hacer.